El rover Opportunity ha llevado a cabo una de las misiones más exitosas en Marte, pasando más de 15 años operando en su superficie. Al estar tanto tiempo en otro planeta, ha hecho muchos descubrimientos fascinantes y tiene muchas historias que contar sobre su aventura, que desvelaremos en esta serie. En los episodios anteriores, Opportunity visitó varios cráteres, perforando rocas para escudriñar en el pasado de Marte. Se atascó en dunas de arena, pero se liberó gracias al ingenio y la paciencia de los planificadores en la Tierra. El rover Opportunity también experimentó algunos problemas mecánicos y, desgraciadamente, su brazo ya no puede moverse. Pero incluso con todos estos éxitos y contratiempos, todavía nos queda serio para rato. Soy Rafael González, y estás viendo Astrum, y juntos seguiremos la pista de Opportunity para saber qué vio y descubrió en la superficie marciana. Recuerda suscribirte y tocar la campanita para no perderte nada, y regálale un me gusta al vídeo para apoyarme. La última vez, dejamos a nuestro intrépido rover alrededor de Sol 1700, o el día marciano 1700 de misión, que son unos cuatro años y medio terrestres. Opportunity acababa de explorar el Cráter Victoria, un impresionante cráter de 750 metros de ancho, con cabos y acantilados de roca de madre expuesta. Fue con mucho el cráter más grande que Opportunity había visitado hasta la fecha, pero después de una exitosa excursión bordeándolo, los controladores de la misión tenían los ojos puestos en un pez mucho más grande. Este es el Cráter Endeavour, un cráter enorme pero poco profundo de 22 kilómetros de ancho y 300 metros de profundidad. Pero ¿por qué el Cráter Endeavour? Teniendo en cuenta la enorme distancia, a Opportunity le tomaría mucho llegar allá. Entonces, ¿qué tiene de especial este lugar en comparación con los otros lugares ya visitados por Opie? La razón más convincente, y de hecho uno de los objetivos científicos de Opportunity, era encontrar evidencia de océanos en el pasado de Marte. En este punto, en 2008, la teoría de que Marte alguna vez albergó un océano en su superficie comenzaba a ganar evidencia sólida gracias a los rovers Spirit y Opportunity. Opie ya había descubierto que alguna vez existió agua en los lugares que había visitado. Pero estos lugares no eran más que llanuras inundadas poco profundas que se secaban periódicamente. No eran un verdadero océano. Por el otro lado, el Mars Reconnaissance Orbiter había descubierto lo que se creía eran arcillas alrededor del Cráter Endeavour. Las arcillas son minerales hidratados que sólo podrían haberse formado con agua superficial durante períodos prolongados. ¿Podría Endeavour haber sido parte de un océano más permanente? Y si realmente hubo un océano superficial, ¿hay pistas para indicar que podría haber albergado vida? Los controladores tenían que averiguarlo. Y así, el rover Opportunity se despidió del cráter Victoria y comenzó su ardo viaje hacia el sur. El equipo de la misión estaba decidido a llegar a su destino lo más rápido posible, mientras se mantenían atentos a cualquier punto de interés por el camino. El Opportunity avanzó a buen ritmo a través de las llanuras meridiani y en 1818 había viajado ya más de 3 kilómetros. Nada realmente interesante sucedió hasta el sol 1947, cuando se encontró con una gran roca. El equipo de la misión decidió investigar descubriendo que era un meteorito al que llamaron Block Island. De hecho, las rocas grandes fueron lo único interesante para entretener a Opie, ya que luego encontraron otra llamada Shelter Island y una tercera llamada Marquit Island. Sin embargo, Marquit Island fue de particular interés, ya que se creía que esta roca era parte de la eyección de un gran impacto de meteorito, lo que significa habría surgido desde lo profundo de la corteza marciana. Esto se dedujo porque los granos dentro de la roca eran gruesos de composición de basalto. La espereza indicaba que la roca fundida se enfrió lentamente, permitiendo a los cristales tener tiempo para crecer. Si se hubiera formado cerca de la superficie, los cristales dentro de ella habrían sido mucho más pequeños al enfriarse mucho más rápido. El rover Opie nunca estuvo solo en Marte, tenía un hermano llamado Spirit, que estaba explorando el otro lado del planeta al mismo tiempo, y del que hablaremos en futuros vídeos. Ambos aterrizaron en Marte aproximadamente al mismo tiempo, y ambos habían excedido con creces su esperanza de vida útil de 90 soles, al llegar este punto a los 1.900 soles de misión. Aunque al igual que Opportunity hasta el momento, Spirit había encontrado algunos problemas mecánicos también. Lo más notable es que una de sus ruedas delanteras se bloqueó con solo 700 soles de misión, arrastrándola mientras viajaba. En cierto modo, Spirit era el favorito de la NASA entre los dos rovers, ya que Spirit a menudo recibió más atención de los medios por sus descubrimientos en el planeta rojo. Sin embargo, alrededor del momento en que Opportunity exploró esas rocas, el Spirit al otro lado del planeta, al conducir sobre una duna, atascó sus ruedas profundamente en la arena. Los operadores de Spirit comenzaron el largo proceso de tratar de desencallarlo mediante simulaciones y pruebas con réplicas en la Tierra. Mientras tanto, Opportunity continuó su largo viaje al Endeavour. En Sol 2138, Opportunity finalmente alcanzó un hito notable, el cráter Concepción. Tenía solo 10 metros de ancho y era probablemente el más joven cráter visitado hasta ahora, evidenciado por la eyección y los escombros expuestos. No se encontró nada particularmente nuevo allí en comparación con ninguno de los lechos que Opportunity había examinado, ya que era simplemente arenisca rica en sulfato que contenía esferas de tamaño de un grano de pimienta, conocidos como arándanos. Al menos, el cráter contrastaba con la vasta extensión de dunas de arena. Habían pasado 8 meses desde que Spirit se atascó en la duna. La arena que envolvía sus ruedas era particularmente fina, y el proceso de excavar Spirit fue exasperado por su rueda bloqueada. Durante este rescate, otra de las ruedas de Spirit se atascó, por lo que solo 4 de las 6 funcionaban. El invierno marciano se acercaba a Spirit y cada vez recibía menos luz para alimentar sus pilas. Hasta que finalmente se produjo un fallo de baja potencia, y sus sistemas se desconectaron de las baterías. Spirit quedó en silencio. Los controladores de la misión intentaron durante meses recuperar el contacto con el rover, pero la NASA finalmente concluyó la misión de Spirit. Por primera vez desde que aterrizó, Opportunity se quedó solo en Marte. El largo ajetreo de Opportunity sobre kilómetros de dunas de arena para llegar a Endeavour le estaba pasando factura. Quizás, angustiados por no repetir lo que le sucedió a Spirit, los controladores de la misión decidieron redirigir el curso de Opportunity a una ruta más larga, pero con menos accidentes. Esta ruta también lo ponía en curso al que se llamó Cráter Santa María. En el Sol 2244, Opportunity rompió el récord de misión más duradera en Marte, desbancando a la misión de Viking 1. El rover comenzaba a ver el perfil del Endeavour, descubriendo los puntos de referencia del Cabo Tribulación, Cabo Byron y Cabo Dromedary. Sin embargo, incluso 100 solos después, Sol estaba a medio camino de Endeavour desde Victoria. Había marcado buen ritmo teniendo en cuenta que tiene una velocidad máxima de 5 centímetros por segundo, y avanzando mayoritariamente a menos de la mitad por seguridad, con paradas frecuentes para buscar arena potencialmente problemática. Notarás que el rastro del rover está por delante en este lapso de tiempo. Esto se debe a que también hay una cámara de navegación en la parte posterior de Opportunity, que permite conducirlo hacia delante o atrás para distribuir uniformemente el desgaste de los motores. Sin embargo, otra razón para ello es también proteger el brazo extendido de Opportunity, que como mencioné en el último episodio quedó inmovilizado. En Sol 2449, Opportunity finalmente llegó al Cráter Santa María. Este es un cráter de 90 metros de ancho y era importante para la NASA, ya que mostraba evidencia de minerales de sulfatos hidratados. Como mencioné, los minerales hidratados sólo pueden formarse bajo cuerpos de agua durante periodos prolongados de tiempo. Así que este fue un precursor emocionante de lo que realmente querían investigar alrededor del Endeavour, que todavía estaba a dos años de distancia. El Opportunity también se detuvo para tomar unos lapsos de tiempo espectaculares de las puestas de sol marcianas, con uno de los lapsos de tiempo mostrando un tránsito de la luna más grande de Marte, Phobos, a través del Sol. Más de dos años terrestres habían pasado sólo en este episodio. El rover Opportunity había resistido mucho más allá de su esperanza de vida útil prevista en 90 soles, e incluso sobrevivió a su hermano, el rover Spirit. Él y su equipo de misión se habían ganado un descanso en Santa María, y pasaron tres relajantes meses examinando rocas y destapando los secretos de la historia de Marte. Tras ello, le esperaban los altibajos de su marcha hacia Spirit Point, un punto alrededor del borde de Endeavour, conmemorando la pérdida de la inspiradora misión al otro lado del planeta. Y guardaremos esa aventura de este viaje para el próximo episodio. Muchas gracias por tu visita. Regálame un me gusta si te gustó el vídeo y suscríbete para no perderte las novedades del canal. Puedes aprender más sobre Opportunity en estos vídeos de por aquí. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el futuro. Gracias.